Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Juan dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros pero Jesús le dijo, no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí y el que no está contra nosotros está con nosotros les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala porque más vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno al fuego inextinguible y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, fíjense que estamos entonces ya concluyendo prácticamente este mes de septiembre y hoy también tenemos la celebración de San Miguel Arcángel viene todo anillo al dedo estamos en este vigésimo sexto domingo nuestro camino y cada vez es más exigente la palabra de Dios para evitar el mal es una forma, es un lenguaje tal vez si nosotros tuviésemos que poner así al estilo protestante así tal cual como dice la palabra de Dios entonces no hay ni mano ni pie se dan cuenta queridos hermanos pero esto es un género literario es una forma de decirnos lo exigente que es la vida del Evangelio lo que es el Evangelio y esto entonces si nosotros vamos a decir y tenemos que ir ayornando es decir poniendo al día si tu mano entonces te hace que vos tomes ahí las cosas del Estado las cosas que pertenecen al pueblo que pertenece a esto y a esta si tu bolígrafo te hace firmar ciertos contratos si tu celular no sé queridos hermanos queridos hermanos fíjense tenemos que ponernos al día este Evangelio y pues si me oigo y andego a ver che va porque dice luego si tu mano es para ti ocasión de pecado córtala si tu mano manco que ir con las dos manos al infierno al fuego inextinguible si tu pie es para ti ocasión de pecado que nos lleva hacia el mal que nos lleva para una reunión hacia donde vamos a encontrarnos entonces córtalo pero este día a la mitad y me da lluvida me da silla de rueda me llena de acata que bárbaro bueno porque dice más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno y si tu ojo es para ti ocasión de pecado arráncalo y andemos de esa túa lleva bueno queridos amigos esto pensándolo bien Jesús aquí está pensando y está mirando verdaderamente contra todo aquello que al final de cuentas simplemente se vuelve un sectarismo también o un fanatismo religioso nosotros tenemos que entender bien que aquí cuando Juan le está diciendo maestro hemos visto que uno estaba expulsando demonios en tu nombre porque el que verdaderamente se pone en el camino del Señor verdaderamente nos ponemos en las manos del Señor jamás queridos hermanos así como dice Jesús jamás va a estar hablando mal de mí dice Jesús porque en este sectarismo así como la primera lectura también verá que Josué interviene Señor ¿cómo es eso? que ese espíritu descendió sobre esos dos que estaban ahí en el campamento prohíbelo Señor etcétera dicen no no es importante eso no es cuestión de prohibición sino que lo importante es la capacidad que nosotros tenemos que tener como comunidad para discernir qué es lo que se nos predica qué es lo que se nos está diciendo yo queridos hermanos no entiendo o tal vez sea nuestra misma ignorancia verdad porque tal vez nosotros estamos pensando en un Dios todo milagrero etcétera etcétera que ya es también influencia porque el pensamiento pues es lo que después dirige nuestro accionar y es el que va a ir ordenando nuestro comportamiento y entonces claro la influencia el marketing tanto pero tenemos que tener la capacidad de discernimiento que esto está bien o que esto está mal yo no uso oportunidad de decir la gran mayoría de los que van a sectas se vuelven protestantes etcétera etcétera directamente es una cuestión de ignorancia por una parte ignorancia pero ahí también nosotros somos culpables porque no es evangelista ponés no es ponés no es estudia ponés en la Biblia no es entendés guasú y ya no primero elemento segundo normalmente un mío joa o cambia y a cambia de religión que es lo que busca buscan su propia religión lo que a él le guste o lo que a él le conviene otra de las características es porque normalmente se peleó con algunas de las reglas de las normas dice no no esas normas no esas reglas ahora hace poco estuvo sucediendo con uno que se había convertido dice del protestantismo se hizo católico guapú y después ahora vuelve dice porque yo no acepto esas normas quien es el papa para decirme esto o aquello entendiste que si o ignorancia o ignorancia o si sinceramente hay pelea como le estoy diciendo pero con quien estás peleando yo no si yo te escandalice vení y vamos a hablar nosotros pero ese es mi problema se la hay apobaya cuentos pero no es el evangelio porque vos cambias porque te peleaste con eso entendiste entonces el problema sos vos entendiste entonces hay que ser sinceros y hay que ponerse ante la verdad y bueno ese camino es lo que tenemos que buscar y ese es el camino que se llama reino de dios así es que vamos a pedir hoy al señor estamos ya en el vigésimo sexto domingo 34 domingos ya le cuesta y vamos hacia nuestra resurrección que quiere decir nuestra planificación vamos a pedir esa gracia hoy hoy en esta eucaristía que así sea que así sea